Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar a numerar las páginas de un documento PDF. Y es que suele ser muy común que cada vez que convertimos nuestro documento en un PDF, se nos olvida numerar sus páginas. Para ello, voy a usar un programa totalmente gratuito, sin publicidad, sin marcas de agua y sin ningún tipo de restricción. Hablamos de PDF Gear. Venga, comenzamos. Vamos a explicarlo rápidamente. Bien, una vez que tenemos abierto nuestro PDF con PDF Gear, que es un programa que ya os expliqué cómo funciona en vídeos anteriores, tenemos que irnos a la pestaña de editar y la herramienta que buscamos la tenemos por aquí, número de página. Le damos y le damos a añadir. Estas son las opciones que nos ofrece PDF Gear para numerar las páginas de este PDF. Para empezar, tenemos la opción de estilo que sirve para elegir el tipo de número que queremos que aparezca. Por defecto, viene que aparezca el número de la página, pero podemos elegir que aparezca el número de la página y el total de las páginas que tiene el documento. Podemos ver cómo va quedando. Vemos que pone que estamos en la página 1 y que el documento tiene 8 páginas. Las demás opciones son muy parecidas. Por ejemplo, la tercera simplemente tiene una raya. Luego tenemos esta de aquí abajo que pone una de 8 en inglés. También podemos decir que ponga la página con nombre. Y por último tenemos página 1 de 8. A mí me gusta la primera opción, la ponemos y seguimos. Aquí podemos indicar que la página de la portada no se numere. O si hay más de una página de portada que no va numerada, indicamos a partir de cuándo empieza a numerarse. Debajo tenemos el tamaño del número, así como el color que queremos que tenga. Vamos a poner, por ejemplo, un tamaño de 12. Seguimos. Aquí indicamos si el número está arriba de la página, es decir, en el encabezado o en el pie de la página, es decir, abajo. Se suele poner en el pie de página, por lo menos a mí me gusta así. Para ir viendo la vista previa de cómo queda, bajamos y aquí tenemos el número. Perfecto. Seguimos. Debajo tenemos la alineación. La podemos poner al centro de la página, que es lo típico. Y debajo, el rango de páginas que queremos numerar. Lo normal es indicar que todas. Luego, el subrango. Tenemos que indicar que numeren todas las páginas, pares o en pares. Y por último, el margen. Podemos indicar el lugar exacto donde queremos que esté el número. Cuando lo tengamos, le damos a OK y listo. Ya quedaría nuestro documento PDF con sus páginas totalmente numeradas. Eso sí, para que se guarden los cambios, solo tenemos que guardar el documento. Y listo. En el caso de que queramos realizar cambios al estilo de numeración, solo tenemos que darle a la herramienta de nuevo y le damos a actualizar. Y realizamos los cambios que queramos. Cuando lo tengamos, le damos de nuevo a OK y guardamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que tengo un tutorial completo sobre PDF Gear donde aprenderás a utilizarlo paso a paso. Si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes dejarla en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices.